Así que esta imagen tan linda es historia. Historia. ¿Por qué? ¿Cuándo se pudrió todo? ¿Dónde se pudrió todo? ¿En qué momento? ¿En qué momento se pudrió todo? En Miami. Con lo lindo que fue. Esa imagen que vimos que ella se acercaba y todo eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, en Miami digamos fue... La gota que rebalsó. Claro, en un acumulado de situaciones que en Miami eclosionaron. Parece que nuestra querida Fátima, que tenía actividades allá, no sé cuáles, creo que vacaciones. Le pidió una semana de vacaciones al representante y fue antes de que él vaya. Se encontraron, no fueron juntos. Le pidió una semana para descansar a Marín. Claro. Porque ella tiene funciones más adelante allá. En Miami suele hacer un poco de tren. Ahora no estaba laburando. Le pidió siete días en Miami y por ahí lo que quería era encontrarse con él. Ella quería estar con él en Miami. Parece que él no tenía intenciones de que ella esté en Miami acompañándolo. Porque desde el primer día él y la gente de su gobierno dijo yo, Primera Dama, no quiero. Sí, él nunca quiso Primera Dama. No cree en esa figura. Siempre viajó con su hermana. No cree en un montón de situaciones que por ahí a Fátima sí le interesan. Como un compromiso. No un compromiso de anillo. No, no, novio. Un compromiso como pareja. Una figura de pareja. De noviazgo, un casamiento, un hijo. Él no cree en el matrimonio de varias veces. Ninguna de esas cosas le interesan a Milei, que hoy es presidente. No le interesaban antes. Menos tiene tiempo ahora para poner... Esa fue la frase que escuché. No es momento para que el presidente se ponga a pensar en un noviazgo, en un casamiento, en un hijo. El otro presidente sí. Sí, es verdad. Pensó en el hijo, lo hizo, lo tuvieron, que nadie creía. Bueno, acá estamos. Y así boludearon los dos. Otro tema es ese. Pero bueno, en Miami se pudrió todo porque parece que fue medio de prepo el encuentro. Claro. Como que Fátima se mandó y forzó ese encuentro que el presidente no quería. No, ella viajó, dijo, bueno, estoy ahí. ¿Qué ocasión para hacer un brindis? Un albrindis. Como el asalto a la madrugada. Bueno, pero es bastante lógico. Claro, Marina. Si ella está ahí, que se vean. Veámonos, claro. En el estado de la Florida hubo una pequeña discusión. Ah, bueno. Pequeña, nada. Alormante. Y parece que él se cansó. Del acumulado, ¿no? De esa discusión, que fue una discusión como cualquier pareja puede tener. Todo esto va a ser desmentidísimo. No hay terceros. Obvio, no hay terceros. Pero sí hay fantasmas. Giorgia Meloni era verdad. A ver, a ver, a ver. Fantasmas. No hay terceros. La premia italiana, ¿es verdad? No. Ah, me parecía una locura. Fátima. Ah, esas son fotos que te justo te agarran en el momento. Bueno, por eso, pero pareció un delirio. Ni sabe, Fátima, quién es la premia italiana. No, está en otra. Fátima siente celos del entorno femenino del presidente. Por supuesto, nada que ver su hermana, no viene por ahí. Sí. Me confirmaron que le molestó. Desde la nota con Yuyito, que acá lo comentamos, y te decían, na, na, na. Sí, 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 sí. Cuando fue el presidente, y dices, coquetearon, coquetearon. Bueno. Yuyito. Lemoyne. Sí, claro. Sí, bueno, claro. Marcela Pagano. Marcela Pagano. Pagano. Juliana Santillán. Y ya está. Digo, ya está, porque es la última que tengo en la lista, no, por nada en personal. Carolina Píparo. Con todas, Fátima veía fantasmas, situaciones, que todos los que lo rodean a él le dicen no existen. Inseguridad. Y el tipo no está para explicar esto. Pruebas, como diría Tini. Claro. No había pruebas. Entonces, era como que se le iba calentando el ánimo, que además tiene otras cosas en la cabeza, ¿no?